El rap del verano Suscríbete y dale a like y no te olvides que eres guay Por la mañana del verano te despierta con un temazo Los gatos se van a Hawaii y tú te vas a Uruguay Este rap ya va a acabar y no olvides darle a like